¡Aquí me acomodo y despacio! ¡Aquí me calmas en tu piel, de color y de gran canción! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me casas tan cortas! ¡Aquí me desplazas de mí! ¡Aquí me desplazas de mí! ¡Aquí me dedico mis besos, mis segres, victorias! ¡Aquí me desplazas de mí, señora, señora, señora! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! ¡Aquí me pregaste con unas dientes, para que me desplazas de mí! Ni nada frota, son hombres y nadie A ti que te diste en tu vida, tu amor y tu espacio A ti que te agraste en tu diente dolor y canto A ti que te guiaste con uñas y dientes Para que te invasen un mar, a ti que te agraste en tu vida A ti que te diste en tu vida, tu amor y canto A ti que te bendito en tus besos, tus sueños y gloria A ti que te diste en tu vida, tu amor y canto Sé tanto grande, eres la mujer de quien hablo Es mi nombre, mi nombre, mi nombre, son hombres y nadie Soy tanto grande, eres la mujer de quien hablo Gracias por ver el video.